¿Quién no ha venido la idea de que podemos controlar la vida? Te estoy boludeando, Antonio. Decidí escaparme para ver si mi voz se escuchaba en otro lugar. ¿Me podés ayudar? ¿De dónde sacaste eso? ¡Eh! ¿Vos no me podrías prestar algo de plata? ¿Cuánto necesitas? ¿Y cuánto tenés? Yo siempre digo que creo que las cosas más lindas siempre se cocinan en el under. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!